¡Hola amores! Soy Noelia de Lolita la Pastelera y hoy vamos a preparar unas galletas príncipe ligeramente modificadas Bueno, ligera, ligera tampoco, para mi gusto las he mejorado un poquito Y es que vamos a preparar una base de galletas de chocolate con unas ganas de chocolate blanco que pastan increíble Y ya si las mojamos con leche, son espectaculares, vamos a ellas Los ingredientes que necesitamos son harina, azúcar glas, mantequilla, cacao en polvo y yemas de huevo Lo primero que vamos a hacer es mezclar el cacao en polvo amargo con la harina y lo vamos a reservar Por otro lado, en nuestra Kamix vamos a volcar el azúcar glas y la mantequilla a temperatura ambiente Y vamos a empezar a batir Lo batiremos a una velocidad media-baja para así poder formar una cremita esponjosa Cuando tengamos una cremita esponjosa, vamos a añadir las yemas de huevo sin dejar de batir Y a continuación vamos a poner la opción de mezclar ingredientes y vamos a ir añadiendo poco a poco la mezcla de harina y cacao que habíamos preparado Cuando la hayamos incorporado por completo, vamos a subir la velocidad para que se mezcle bien y consigamos una masa que no pega Y aquí podéis ver cómo queda Una masa nada pegajosa A continuación ponemos la masa entre dos hojas de papel para hornear y con ayuda de un rodillo vamos a amasarla con un grosor de 4 milímetros Cuando la tengamos toda del mismo grosor, la vamos a dejar media horita en la nevera para que coja consistencia A continuación quitamos una de las dos hojas de papel para hornear, puesto que vamos a empezar a cortar nuestra masa Cogemos el cortador que hayamos elegido y vamos a enharinarlo un poquito para que no se nos pegue Y vamos a cortar toda nuestra masa Así que hacemos un poquito de presión y levantamos Enharinamos un poquito y volvemos a cortar y así hasta terminar con toda la masa Una vez las tengamos cortadas las vamos a hornear durante 9 minutos a 175 grados Y una vez horneadas las dejaremos que enfríen por completo sobre una rejilla Ahora vamos a preparar la ganache y necesitamos nata y chocolate blanco para fundir Así que lo que vamos a hacer es poner la nata en un cazo y llevarla a ebullición Cuando esté a punto de hervir vamos a añadir el chocolate blanco y con una espátula vamos a remover constantemente hasta que se funda por completo Como podéis ver Y ahora vamos a rellenar nuestras galletas Hemos puesto las ganas de chocolate dentro de una manga pastelera Vamos a rellenar nuestra galleta Pondremos una galleta encima y haremos un poquito de presión Y así vamos a hacerlo hasta terminar con todas Pues nada amores ya sabéis como preparar la versión de chocolate de las galletas príncipe tan deliciosas No os las perdáis Muchísimas gracias por ver el vídeo No olvidéis comentar, darle al like y suscribiros Nos vemos en la próxima receta Un besazo Mua Mua